Comenzamos con el módulo 1, ¿qué se cuenta? Atendiendo al relato, a partir del cuento propuesto, se busca profundizar en qué se cuenta, esto es, en la historia o fábula, y se va a hacer a partir de varios elementos, los acontecimientos y la lógica causal, el espacio y los personajes. Veamos los dos primeros, definiéndolos, analizándolos y finalmente comentándolos. Los acontecimientos o funciones son las acciones que los actores hacen o dicen sobre otros actores u objetos con el propósito de conseguir algo, modificando con ellas la anterior situación. Prob es quien propuso en los años 20 el concepto de función, a saber, la acción de un personaje definida desde el punto de vista del desarrollo de la intriga. Según él, es invariable, puesto que importa qué hacen los personajes y no quiénes son. Grimard, en los años 60, reduciría las 31 funciones a 20 y a modelos binarios. Grimard, por su parte, hablará de secuencias de funciones que serán encadenadas conforme a diferentes lógicas, pero manteniendo una estructura, la que abre, la que realiza o no en la virtualidad y la que cierra. Y por su parte, Barthes distinguirá entre funciones nucleares y de catálisis, si hacen avanzar o no la intriga. Se puede proponer el símil de las fichas de dominó, también para enlazar con lo siguiente, la lógica causal. Entre esas acciones se busca la relación causal o cronológica entre ellas, esto es, la consecuencia lógica de unas respecto de otras, ordenando los sucesos en un principio que motiva un desarrollo y que desemboca en una conclusión. Leamos partes del cuento de Clarín. El párrafo 1 comienza así. El gran hotel del águila tiende su enorme sombra sobre las aguas dormidas de la dársena. Es. Por lo tanto, en el inicio del cuento solo hay verbos para la descripción, no para la acción. El párrafo 2 dice así. Se está aquí más solo que en la calle, tan solo como en el desierto, piensa un bulto, un hombre, que chupó un cigarro. Entonces, en el segundo párrafo se describe al hombre, pero la acción es únicamente pensar. El párrafo 3 dice así. Algún viajero fuma, piensa otro bulto. Es el de una mujer que respira. Pero será en la tercera intervención pensativa de esa mujer, en el quinto párrafo, cuando se ofrezcan datos relevantes para la trama por parte del narrador. Y el párrafo 5 dice así. Hay un balcón por medio. Luego es en el cuarto número 36. A la puerta, en el pasillo, esta madrugada, cuando tuve que levantarme a llamar a la camarera, que no oía el timbre, estaban unas botas de hombre elegante. En el cuento que analizamos, podemos decir que encontramos una historia ordenada en relaciones de causa-consecuencia entre las funciones o acciones principales. Hay un inicio, hasta el párrafo 14. En el balcón de las habitaciones de un hotel en un pueblo, de noche, dos personas o bultos, un hombre y una mujer, piensan sobre el otro a partir, precisamente, de ciertas acciones secundarias o de catálisis en cuanto sirven para caracterizar a los personajes. El fuma y ella respira con dificultad. Hay también un nudo, hasta el párrafo 33. Avanzando la noche, entre la vigilia y el sueño, ya dentro de sus respectivas habitaciones, siguen pensando, imaginan al otro, en este caso, a partir de sus peculiares toses. Y hay un desenlace, hasta el párrafo 38. Con el amanecer, uno ya no recuerda lo sucedido y la otra sí. No obstante, ese desenlace, en su brevedad, se desdobla. En su recorrido posterior, él nunca recordará lo sucedido y ella posiblemente sí, pero los dos tendrán el mismo desenlace. Morirán enfermos. Esta constatación puede dar lugar a un análisis más detallado en busca también de posibles explicaciones literarias. Se confirma que se trata de una historia tradicional, en ese sentido del orden o la cronología. Así que nuestra atención se puede centrar en los otros dos aspectos. Es decir, en la extensión de cada parte y en la peculiaridad de las acciones. Por un lado, al inicio se le concede mucha importancia, pues a él se dedica casi la misma proporción que el nudo. Efectivamente, se ha comprobado que es un inicio moroso. En realidad, coincide en ello con el nudo. De hecho, tienen prácticamente la misma estructura, pues alternan párrafos dedicados a cada uno de los dos protagonistas y al narrador, sobre todo este con descripciones y con analepsis. Salvo que en el desarrollo se incluyen más datos de esos personajes, por lo que gana ligeramente en extensión. En cambio, el desenlace es breve, incluso a pesar de que se desdobla en dos sentidos o bifurcaciones, y así se consigue redoblar o enfatizar también no solo la duda, sino también el dramatismo. En el primer desenlace se marca la diferencia entre ambos, mientras que hasta ahora iban a la par, a dúo, y en el siguiente vuelven a coincidir, en este caso en la muerte. Pero se ha dicho que se ha de atender a la peculiaridad de las acciones o, si se quiere, las inacciones. Recordemos que en la definición inicial también aludíamos a la virtualidad de los acontecimientos y a funciones de catálisis. Por lo tanto, la acción de ambos es la de pensar. Esto es una acción que no es física, que es casi pasiva o incluso una inacción. De hecho, como no pasa nada, esa acción o inacción da lugar al acontecimiento principal del nudo de la historia, que es seguir pensando. Y se continuará haciéndolo conforme se vaya cogiendo el sueño, lo que dará lugar a que paulatinamente el pensar se vaya tornando en imaginar. Y de nuevo, la inacción o la virtualidad da lugar a las acciones del desenlace. Una en positivo, recordar, y otra en negativo, no recordar, y después las dos, morir. Así se puede decir que la acción es mínima, entre otras cosas, debido a los verbos escogidos y a la estructuración buscada. A partir de todo ello, como al final de cada sección, proponemos un comentario de este apartado concreto. Además, se irán añadiendo detalles a partir de lo que se conoce de este escritor. El comentario es el siguiente. La trama de este cuento de Clarín es mínima y tradicional, con la estructura de inicio, nudo y desenlace marcada. La acción es parca y, por lo tanto, el ritmo bastante pausado, acompasando la inactividad de la soledad y la enfermedad que reinan en esta historia. Pocos verbos hay y, cuando se suceden, de manera recurrente, lo hacen por medio de aposiciones asindéticas que parecen estar marcando el ritmo. Las acciones no son notas que pensar, o incluso sentir o dormir, y además morir, puesto que ni siquiera llega a haber comunicación entre los dos protagonistas. Se aprecia una trama mínima, a diferencia de las grandes novelas del siglo XIX, tal como defendía el Clarín crítico, el que más se conocía más allá, o por allá, a finales del siglo XIX. Es el mismo Clarín que aprendió de los realistas franceses como Balzac. Ello da pie para referirnos a los siguientes elementos de la historia, al espacio y, antes, a quienes lo pueblan, los personajes.